La visita se basó en el recorrido por establecimientos productivos y empaques de las provincias de Mendoza y de la región patagónica. Específicamente en Patagonia estuvimos en las provincias de Neuquén y Río Negro. Se recorrieron cuatro empaques en todas las regiones y diez establecimientos productivos. Allí pudieron ver las medidas de control que lleva adelante Senasa, en particular el control que se hace sobre mosca de los frutos para posteriormente llegar a un reconocimiento de área libre y todo lo que tenga que ver con las cuestiones de habilitación de los establecimientos, de los empaques y todos los procesos que se llevan a cabo para posteriormente llegar a la exportación a ese país. La delegación se ha ido muy conforme, ha visto que Senasa realiza los controles de acuerdo a las expectativas que tenían ellos en cuanto a lo que tiene que ver con manejo integrado de plagas, buenas prácticas agrícolas y han visto también, digamos, el sector productivo desde escala de producciones familiares hasta grandes emprendimientos para mostrarles toda la gama de las escalas productivas. En ese sentido han estado muy agradecidos y muy conformes y han visto, digamos, la apertura de Senasa, mostrarles laboratorios, controles, o sea, cualquier duda que han tenido la han podido evacuar durante esta visita y en ese sentido en la reunión de cierre, se han comprometido a volver próximamente para continuar con pasos sucesivos para aumentar el flujo de exportaciones a China. Nos queda diciembre para poder hacer la visita de inspección de ellos para la primera exportación en piloto para este año, para que ya durante el 2019 estemos todos enfocados en el mercado chino. En general los comentarios fueron muy buenos, muy alicientes y muy positivos sobre lo que pudieron ver y lo que dijeron es que estamos muy cerca de poder también declarar el área libre que se va a hacer el trabajo del año que viene.